Nosotros podemos platicar que estamos... Pues hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí en el campo deportivo Los Venados o Los Sueños aquí en la región 102, donde a nombre de nuestro director general, nuestro presidente del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, vamos a entregar unos uniformes ya que el Grupo Contrapunto y Cancún Channel apoya al deporte y eso, bueno, nos da mucho gusto. Estamos aquí con todas las jugadoras de softball, Sergio, que realmente, las lobas, que realmente están muy entusiasmadas, vamos a hacer entrega de estos uniformes, que el Grupo Contrapunto es patrocinador de estos bellos uniformes para este grupo de deportistas. Aquí ya se están poniendo la visera. Sergio, tú eres buen narrador deportivo, adelante. No, sin duda, el Grupo Contrapunto se honra en apoyar al deporte y qué mejor con las mujeres hoy en el marco internacional, el Día de la Violencia contra la No Mujer. Hoy está el grupo de mujeres aguerridas del deporte softball, el deporte blanco, el deporte de la pelota suave. El equipo marcha muy bien, juega, participa actualmente en la Liga Astra de Benito Juárez y actualmente lleva cuatro partidos, cuatro ganados, marcha invicta, por lo que se refiere, son jóvenes profesionistas, deportes, amas de casa, trabajadoras que se conjuntan para hacer deporte. Y qué mejor que hacer deporte en estos tiempos en que hay que cuidarse la salud y todo, Toni. No, sí, realmente es eso lo importante y por supuesto la promotora Lupita Chach. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, la verdad muy contenta, muy feliz de estar aquí con el equipo de Lobas, con la Capi, que ella es la que nos hace ese honor de conformar el equipo Lobas. Es un equipo, la verdad, bastante fuerte, hay experiencia, me falta mucho por aprender, pero cada vez que vamos al campo, lo hacemos con mucho corazón, lo hacemos con mucha entrega, porque para eso estamos, para divertirnos, para invitar a más gente que se una al deporte, que es algo que nos ayuda muchísimo con la condición y a desestresarnos. Es lo importante, a desestresarnos en este tiempo de pandemia, ¿sí o no, señoras? ¡Claro! ¡Eso, bravo, por supuesto! Vamos a iniciar con la entrega de uniformes, aquí están los nombres, la playera color morada, logotipo de Contrapunto, Cancún Channel, el nombre del equipo y en la parte posterior. Y vean ustedes qué hermosa playera, la casaca que van a utilizar aquí. ¿Mis? Una casaca, es la señorita Miss. La señorita Miss, lo hagan un aplauso para ella. Hacemos entrega. Gaby López, Gaby López, Gaby López, Gaby López, Gaby López. Número 16, mira, la verdad están bonitas. Muy padre. Lobas, ahorita vamos a entrevistar a... No ha llegado, no ha llegado. Suemi Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Gracias. Muy bien. Anita. Anita, con el número 7, adelante. El 7 de la buena suerte. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hermosa. Muy bien, hermosa, hermosa la playera. El color ni qué decir. El morado. El morado es muy significativo, es emblemático. Felicidades. Me cago a Lizama. Lizama. Ella está en la selección de béisbol. En la selección de béisbol. Platícanos algo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué venís aquí? Pues no sé, me emociona mucho y creo que es una gran experiencia, por decir, a mi edad. Yo siempre quise aprender, pero en algunos lados como que decían, no, porque eres niña. Y ahorita, pues gracias a que están fomentando el deporte, pues estoy logrando algo. Muy bien. Gracias. Sara Mata. Como vemos, hay jóvenes, adultas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Platícanos tu experiencia en el deporte. Pues yo me siento de 15. Me siento bien, gracias a Dios. Y más que nada, pues conocer personas. Hacer una familia y deporte. Así es. Pero me siento de 15, gracias. Sugei Castillo. Ese es el buen ánimo. Sugei Castillo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Woohoo! Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, compartiendo. Estamos en vivo, aquí desde el estadio... Gracias. Gracias. Las las 102 de los venados, los sueños. Muchas felicidades. ¿Qué nos platicas sobre tu experiencia en el deporte? ¿Cuánto tiempo lleva? Llevo bastantes años. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Desde los 16 años empecé a jugar. Sí. Ahora tengo... Porque nos vas a dar una clasecita de tirar la pelota. Muchas gracias. Muchas gracias. Gloria Chable. ¿Qué fue? ¡Buenas gracias! ¡Woohoo! ¡Buenas gracias! Doña Gloria, felicidades. ¿Para qué esta playera la luzca? Gracias. Karen Navarro. ¡Karen Navarro! También ella con muchos años de experiencia. Platícanos, ¿cuántos años en el deporte? Sí, cerca de 25. ¿25 años? Sí, empecé a los 9. ¿Por qué softball? Pues me gusta. O sea, la verdad es que hay mucha pasión en esto. Es un deporte que... Muy recomendable, la verdad. Te relajas. Digo, a veces entras en tensión, pero... No pasa nada. Pero ya cambié. Gracias. Lenny Braga. Lenny Braga. Con muchos años de experiencia también. Otra jugadora también con muchos años de experiencia, Sergio. Pues bueno, con razón van invictas. Muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo se siente? Pues bien, gracias a Dios. El deporte para mí es algo que aquí se me quita todos los achaques. Se olvidan. Se olvidan y se quita. Aquí realmente eso nos hace falta. Yo desde a los 9 años empecé a jugar softball. Y hasta ahorita que ya voy a cumplir 60. Felicidades. Felicidades. Gracias. Bastarrachea. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Bastarrachea. Eso, Mero. Muchas felicidades. ¿Y tú cuántos años llevas en el deporte? Como... Pues desde chico juego. ¿También juegas? Sí. ¿También subo en la selección? Este, desde los 8. ¿Desde los 8 años? Sí. ¿Y te gusta el softball? Pues la emoción. Este... ¿Qué posición juegas? Pues... Es todoterreno. Es todoterreno. Cualquiera donde me pongan. Donde la pongan es buena. Eso es todo. Gracias. Sofía Zap. Sofía Zap. Adelante, Sofía. Muchas felicidades. ¿Cuántos años también en el deporte? Llevo 3 años jugando. Empecé, pues, desde cero. La verdad que la pasión es lo que incita a uno a aprender y querer mejorar. Muy bien. Gracias. Y con broche de oro nuestra capi. Con broche de oro cerramos aquí a la capi. ¿Cómo se me llama? ¿Sul? ¿Sul? Muchas felicidades. Que nos platiques algo del equipo. ¿Cuándo se conformó todo lo que están haciendo? Pues la verdad, como... Pues teníamos mucho tiempo. La mayoría, pues, después de la pandemia. Pues apenas nos estábamos reactivando. Entonces, realmente eso afectó a que varios equipos no se pudieran conformar en la liga que estábamos. Y entonces fuimos agarrando un mix de... Pues de los equipos que se habían desintegrado. Fuimos conformando un equipo. Juntamos la experiencia. Y pues algunas que vamos empezando también. ¿Cuánto tiempo llevas en el... ¿Cuánto tiempo llevas practicando softball? Tres años. Tres años. Muy bien. Pues muchas felicidades. Y para cerrar con broche de oro, pues la promotora Lupita. ¡Gracias, Toni! ¡Gracias, Toni! ¡Gracias, Toni! ¡Gracias! La Victoria y Cancún Channel, pues va a estar siempre aquí con ustedes en los momentos de gloria. Aquí vamos a estar porque Cancún Channel es triunfador y pues vamos con ustedes. Muchísimas gracias, felicidades. Y vamos a la foto. Amigos, ahorita pues vamos a ver... Este, flaquito, no te vayas. Vamos aquí a echar una... Que nos enseñen alguna técnica a las chicas, las señoras. Porque la verdad, hoy es sorprendente, Sergio, que también mujeres... Pues también sepan este deporte, Sergio. No, sin duda, fíjate que el deporte, como bien dice la jugadora, 60 años y jugando fútbol. ¿No tienes 60 años? Y jugando fútbol, digo, a los 13 años, 20 años y jugando fútbol, es toda una vida. Y esto nos apuesta que el deporte es vida. Es vida, rejuvenece. Y qué mejor que con un equipo denominado Lobas, con un color muy padre, el uniforme, el color morado muy padre, ¿no? Conjunta con el color verde de Cancún Channel, el grupo Contrapunto. Y para el grupo Contrapunto es un honor, un orgullo patrocinar este equipo de deportistas, porque el deporte, sin duda, es salud y es vida. Así es, definitivamente. Pues aquí estamos desde el campo de los venados, el campo de los sueños, de los éxitos, con el equipo de las Lobas. Aquí, pues, enalteciendo su uniforme y, por supuesto, patrocinado por Grupo Contrapunto. Estamos aquí en la foto, en la foto del recuerdo. Muy bien, bravo. Pues hay mucho entusiasmo con Lupita Achach, que ha sido la promotora, quien está aquí presente. Y, bueno, también gracias a la gestión de ella, esto se hizo posible. Muchas felicidades a todas. Gracias. Que este uniforme lo luzcan con poder, como las mujeres saben. Muchísimas felicidades. Pues, Sergio, así terminamos esta transmisión en vivo. Síganos también, hay deporte, noticias. Síganos en todas nuestras redes sociales. Sin duda, esto es para, también, no solamente nos dedicamos a otras políticas y sociales, también apoyamos el deporte. En estos tiempos de pandemia, sobre todo, no apoyar el deporte y ver a un grupo de jóvenes aguerridas con ganas de sacar, como dice uno por allá, el fuá por delante, sin duda alguna es aplausible. Nosotros en Cancún Chándale estaremos muy pendientes de lo que hagan las Lobas en el torneo Astra, donde están participando en la actualidad, donde llegan cuatro juegos y cuatro triunfos en esta liga, en la que participan diez equipos. Cancún Chándale, apoyando el deporte. Campo de los sueños, aquí entrenamos el famoso, el Diablo Rinza, es un equipo de softball, de muchos, de muchos.